Música 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 Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque ha apagado su voz Música Música Ya no voy a meter a ver de partir Y yo para que no me apaguen eso Yo canto porque que no sabes higitir Y yo como el que espera de todas mi amor Yo cuento para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Tanto porque quiero un mundo feliz Y yo porque me quiere escuchar Más de los niños que riquen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Más de los niños que riven el mar, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Más de los niños que riquen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Más de los niños que riven el mar, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Que esta sea la mejor de sus navidades Salud, paz, amor, en todos sus hogares Gracias Como siempre, Sergio Cultural Cristo, agradece su apoyo, su colaboración Pero sobre todo, adiós por la oportunidad de estar juntos Gracias